Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias Francisco, gracias también especialmente a Funseam, a Maite y a Joan por la invitación a participar en esta jornada. Y me gustaría aprovechar la reciente publicación de nuestro primer CEPSA Energy Outlook 2030 para compartir hoy algunas de las conclusiones que extraemos de este informe. Me gustaría hacerlo especialmente para hacer una aproximación global al reto de la transición energética, un reto que en sí también es global. Como anticipaba Francisco, en nuestro informe hemos dividido el mundo en tres regiones, cada una desempeñando un rol diferencial en el mundo de la energía. La primera región que identificamos son los reguladores. Los reguladores engloban principalmente las economías de la OCDE, excluyendo México, y son aquellos países que tienden a impulsar los marcos regulatorios más exigentes, especialmente políticas de cambio climático. Son también impulsores de tecnología y, como referencia, el 70% de la generación eólica y solar en el 2015 provino de estas regiones, de los reguladores. La segunda región que identificamos son los energizers. Los energizers engloban países con amplios recursos, sobre todo hidrocarburos, petróleo y gas, engloba Latinoamérica, África, Oriente Medio, y también las antiguas repúblicas soviéticas. Y, como referencia, el 70% de la nueva producción, la incremental de petróleo del 2015 al 2030, provendrá de estas regiones. Son regiones netamente exportadoras de energía al resto del mundo. Y la última región que identificamos son los consumidores. Son las principales economías asiáticas y son los principales centros de incremento de consumo a 2030. El 70% aproximadamente del incremental de energía global provendrá de estas regiones, de los consumidores. Y apoyándonos en este marco, me gustaría hoy ahondar un poco más en el rol que cada uno de ellos desempeñará en la transición energética. Uno de los principales vectores que perfilará la demanda energética será la población, la evolución de la población global al 2030. Por un lado, identificamos un crecimiento, un aumento de la población, que se estima en unos 1.100 millones de habitantes, que equivale a algo más de tres veces la población de Estados Unidos. Es decir, tres veces más la población de Estados Unidos demandará más servicios, más productos y, en definitiva, más energía a 2030. El otro factor relevante es el crecimiento de la clase media a nivel global, que, como podéis ver en la gráfica, prácticamente se duplica al 2030 y, sobre todo, se incrementará en Asia, por lo cual desplazará el centro de crecimiento también de demanda hacia Asia. Con este contexto, la demanda energética global, esperamos que a 2030 siga creciendo, lo hará a un ritmo del 1,1%, puesto en perspectiva, es aproximadamente la mitad de lo que hemos visto en periodos anteriores. Sin embargo, este incremento es muy significativo, lo hace ya desde unas tasas muy altas y equivale aproximadamente a la energía suministrada por unas 1.200 centrales nucleares. O sea, es un incremento muy significativo. Como vemos, no obstante, ese incremento de energía no va a ser uniforme a lo largo de todas las regiones, sino que será principalmente en los energizers, pero sobre todo en los consumidores los que contribuirán a este incremento de energía. De hecho, como veis, los reguladores no contribuyen a aumentar la energía, sino que ya, en cierta medida, disminuyen la demanda energética. Pasando a la siguiente región que identificamos, los energizers desempeñarán un rol fundamental en garantizar ese suministro de energía incremental al 2030. Mirando, en este caso, a la demanda de petróleo, en nuestras proyecciones anticipamos un crecimiento de aproximadamente el 10% de la demanda de petróleo al 2030. Lo hará una velocidad, una tasa de crecimiento en torno al 0,7, que es aproximadamente la mitad en periodos anteriores. Pero es un crecimiento importante y, como nos comentaba esta mañana también Luis Aires, la tasa de declino de los campos nos obliga también a reponer esas reservas. Es decir, que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para abastecer el mercado. En este sentido, las reservas que se producen a menor coste están en Oriente Medio, Latinoamérica, los grandes campos de Brasil que entrarán en producción. Como vemos, gran parte de esa producción incremental provendrá de esas regiones. Más allá del petróleo, también el gas jugará un rol fundamental en esa transición y estas regiones producirán y exportarán un mayor volumen de gas durante este periodo. Significativamente superior al del petróleo, contribuyendo, como decía, a ese rol del gas como energía también de transición. Pasando al tercer segmento, los reguladores, impulsores de tecnologías. Hemos visto a lo largo de los últimos años, como muchas tecnologías maduras han ido evolucionando, pero también con otras más incipientes han ido mostrando el potencial que pueden tener a largo plazo. Lo que anticipamos al 2030 es que muchas de estas tecnologías, las maduras, sigan mejorando y algunas de las más emergentes empiecen a despuntar. Por poner algunos ejemplos, en el campo más de las maduras, hablando aquí del motor de combustión, aquí vemos la evolución del consumo del vehículo de combustión en Europa, la evolución durante los últimos años. Impulsados por el marco regulatorio, como ven, aproximadamente ha ido disminuyendo el consumo de litros por 100 kilómetros en torno a una tasa del 2,5% anual. La pregunta es si todavía el motor de combustión alberga a futuro potencial para seguir disminuyendo estas tasas de consumo. Y la respuesta, basada en las recientes propuestas de la comisión, es que lejos de ralentizarse se aceleraría, con una tasa en torno al 3,6% anual. Esto obligará a los fabricantes de automóviles a impulsar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia tanto del motor de combustión como a combinarlo con distintos puntos de hibridación, distintas alternativas de hibridación. El vehículo eléctrico lo veremos gradualmente más presente. Por un lado, gracias a la reducción del coste de las baterías y la densidad energética que proporcionará unas baterías con mayor autonomía y también con una mejor facilidad y ciclo de recarga. En nuestras proyecciones anticipamos que aproximadamente el 40% de las ventas del 2030 podían ser eléctricos de alguna forma, bien híbridos o enchufables, pero por la tasa de reemplazo de la flota, el reflejo en la flota 2030 será aproximadamente solo del 15% de vehículos eléctricos y 85% aún serán, en alguna medida, motores de combustión. Las renovables, dentro de las tecnologías claves en la transición energética, hemos visto que su competitividad ha mejorado muchísimo durante los últimos años y ella ha posibilitado que principalmente en los reguladores hayan ido penetrando y ganando ciertas tasas muy relevantes en la generación eléctrica. De hecho, España es entre los líderes con un 23% de generación eólica y solar conjunta en el año 2015. A 2030 vemos cómo se irán incrementando, fomentados por el marco regulatorio y también por su competitividad, y gradualmente irán migrando también a otras regiones que mencionábamos, como los consumidores y los energizers. La evolución del mix energético que anticipamos, como queda aquí reflejado, es una gradual ya descarbonización. Las energías fósiles pasarán del 82% al 77%. Por ponerlo en contexto en el periodo anterior, las energías fósiles en el periodo anterior aumentaron en 1%, principalmente por el incremento del carbón. Es decir, que para el periodo del 2030 sí anticipamos una senda clara hacia la descarbonización, en la que el petróleo iría perdiendo peso, fundamentalmente por el desplazamiento en las aplicaciones más industriales, uso industriales y de generación, en favor del gas y sobre todo las renovables. Y en este periodo anticiparíamos posiblemente que el carbón llegara a un pico de demanda. ¿Cómo encaja esta evolución que vemos del mix energético o descarbonización con los objetivos que París, que en realidad supusieron la globalización del reto de la descarbonización? París apunta a una disminución, a una limitación del crecimiento de la temperatura, como sabemos, en dos grados, frente a los niveles preindustriales, lo que llevaría en una senda, según la Agencia Internacional de la Energía, a disminuir la demanda energética en torno a las emisiones, perdón, al 2030 en un 1,6%. Los compromisos que se presentaron en París para este periodo nos vislumbrarían un incremento de las emisiones del 0,5%. Es decir, haría falta un esfuerzo adicional para converger a este objetivo. Por ponerlo en perspectiva, ilustrarlo de una forma sencilla, estamos ante un doble reto. Por un lado, tenemos que reducir las emisiones, en torno a unas 10 gigatoneladas, al 2030, lo que equivale a reducir prácticamente la totalidad de las emisiones de Europa y Estados Unidos en este periodo. Pero, por otro lado, tenemos el reto de suministrar 2.400 millones de toneladas adicionales de energía. Este doble reto equivale, además, como decía, a suministrar aproximadamente la energía de 1.200 nucleares conviven a la vez. Y, por ilustrarlo con una imagen, pues algo parecido a intentar subir una escalera mecánica en dirección contraria. Es decir, tenemos que asegurar que la velocidad a la que subimos es superior a la de la bajada de la escalera o, si no, disminuir la velocidad a la que baja la escalera. Pero tenemos este doble reto por delante. Por ponerlo finalmente en perspectiva algunas magnitudes para darnos cuenta de la envergadura del reto, París nos llevaría a reducir las emisiones de las 34 gigatoneladas actuales aproximadamente a 26,1 en el 2030. Los compromisos de París nos llevarían a unas emisiones en el 2030 en torno a 37 gigatoneladas. En nuestras proyecciones pensamos que se podría llegar a un nivel de ambición mayor que el presentado por los distintos países adheridos al Acuerdo de París y estarían en torno a las 36, pero no serían suficientes. He traído algunos ejemplos extremos de que podrían contribuir a acelerar ese objetivo para darnos cuenta de la magnitud del reto. Uno de ellos es que toda la energía incremental de producción eléctrica al 2030, que aproximadamente anticipamos que pudiera ser un 50% más que la demanda eléctrica actual a nivel global, fuera 100% renovable. Con ello contribuiríamos a reducir aproximadamente un 40% del camino que tendríamos que recorrer. Otra palanca que traemos aquí de forma ilustrativa es que todas las nuevas matriculaciones desde ya fueran eléctricas al 2030. Ello contribuiría a reducir en torno a otros 2,3 gigatoneladas, pero aún así, como pueden ver, tendríamos un gap importante que cubrir. Para cualquiera de las dos anteriores, la tecnología va a ser en cualquier caso un rol fundamental. Y otra de las palancas fundamentales que podríamos tener sería la mejora de la eficiencia. Solo por ilustrar, estos 4 gigatoneladas podrían provenir, por ejemplo, de mejorar la tasa de eficiencia en lugar del 20% que contemplamos, ampliarla o acelerarla al 30%. Es decir, alberga un potencial muy significativo. Pero en cualquier caso, para converger a los compromisos de París y a tiempo, pensamos que la tecnología va a ser un factor clave para llegar. Y como veo que estoy ya fuera de tiempo, simplemente os animo a que visitéis también algunas de las conclusiones en nuestro informe que podéis encontrar en la página web, cepsaenirdiagot.com. Muchas gracias.